Racita de Fairy Trips me encuentro en la comunidad de los Negros Mascojos, en el municipio de Melchor, Musquis, Coahuila. Disfrutando de un cafecito a gusto con esta taza conmemorativa de las dos tribus, platícanos un poco en qué año más o menos se vinieron y se establecieron aquí. Nuestra migración fue muy dolorosa, llegamos a México y afortunadamente nuestros abuelos les dieron la hospitalidad en nuestro país, maravilloso de quedarse, les dieron unas tierras maravillosas que eran muy productivas, tenían agua, hasta la fecha tenemos agua para poder cultivar y pues bueno, aquí nos quedamos después de esto. No regresamos a Estados Unidos porque en algún momento se rechazó cuando se ofreció el pase libre. Yo, a mi manera de ver, yo podría entender que fue por la migración tan dolorosa y la situación tan crítica que estuvieron viviendo en su momento nuestros abuelos que era de esclavitud. Entonces, pues aquí eran libres y tenían todo para vivir, pues no habría para qué regresar. Claro, entonces se establecieron aquí en el nacimiento. Sí. La agricultura y la ganadería, que es de lo que vivimos, es lo fuerte. La mayor parte de la gente aquí es de lo que vive sus animales. A mí, no sé, nosotros no tenemos, no trabajamos fuera, a mí, no sé, no estamos ricos, pero vivimos únicamente de antiguos. Viven a gusto. De los animales, a mí no sé, a ver, de los animalitos que tienes, de la leche, del vender el cabrito, o el becerro, huequis. Entonces, también hay que aclarar que aquí son vecinos de la tribu de indios Kikapú. Sí, somos vecinos. Ellos están en el yacimiento, en la sierra, y ustedes están aquí abajito, donde tienen todo a su alcance, ¿verdad? Sí, claro. Oye, y lo que yo alcanzo a ver, que no soy de acá, es que está muy accesible para llegar a la ciudad, ¿verdad? Pues son 7 kilómetros, y en Río Sabinas. Sí, estamos muy bien, gracias a Dios, a ustedes hemos tenido apoyo, digo, hemos ido evolucionando favorablemente. Tenemos agua entubada, tenemos energía eléctrica, tenemos carretera, desde kinder hasta preparatoria. Muy bien. Entonces, y también nos han ayudado con los jóvenes que quieran estudiar, el gobierno también les provee en la universidad una beca. Entonces, sí, sí, hemos estado bien, sí, hemos tenido bastante avance, hemos evolucionado mucho. Qué bueno. Gastronómicamente hablando, ahí te encontrarás con el taquito mascobo, el chile siminol, el machito, es de lo que vamos a llevar mañana. Y el día de otros pequeños detalles por ahí. Excelente. Pues mañana lo conoceremos. Amigos, muchísimas gracias por recibirme. Estamos en el corredor artesanal. ¿Qué tal, comperito? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Aquí estamos haciendo el chile siminol, que viene siendo un chile poblano. Ajá. Relleno de carne de res. Ajá. Cuatro queso. Cuatro queso, el tucino y la mesa. Ay, papá, tlá, qué onda. Eso yo lo quiero probar. Muy bien. Al rato te voy a pedir uno. Y lo que viene siendo el machito, los dentros del cabrito. Sí, señor, ¿cómo no? Aquí asados, ya. Taquen que ustedes gusten. Aquí tenemos nuestra pitadita. Ándele, miren nada más, racita. Nosotros nos vamos a adicionar. Ay, papá. ¿Y qué más tienes por acá, Laura? Aquí tenemos nopalitos. Nopalitos. Arroz. 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 Chicales. Chicales. A ver, cuéntanos, ¿qué son los chicales? El chicales es maíz tierno o elote. Ajá. Nosotros lo hervimos, o sea, lo ponemos así acá. Después de que ya se deshidrata, lo asamos, lo conservamos. Después, para volver a hidratar, lo pasamos primero por el mortero, lo baleamos. Y entonces ya hacemos la sopita y chica. ¿Cómo ven, Raza, eh? Vamos a probar cosas nuevas, cosas diferentes. Aquí se clavamos y entre otras cositas. Son diferente tipo de hierbas, amigos, y frutas. Está delicioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego.